Que en la censura que FM la tribu ejerce hay cosas importantes que no cuenta, como por ejemplo, que en Arenales 2438, noveno E, hay un consultorio de un cirujano plástico llamado Dr. Gustavo E. Prexavento. Y que hay personas que han sido financiadas con tarjetas de crédito a raíz de estafas que ejercieron en mi contra, que tienen una red de gastos que incluye mudanzas, cirujanos plásticos, todo financiado por empresarios de medios de comunicación y de partidos. Mucho dinero invertido en toda la gente que operó en mi contra, pero muchísimo dinero invertido. Nunca se sabe bien de cuántos lugares sale todo ese dinero y nadie lo investiga tampoco y nadie quiere dejar de censurarlo tampoco, ¿no? Porque el único que muestra estas evidencias soy yo. De hecho, se ponen a cortar tarjetas de crédito luego de haber hecho operaciones radiales combinadas entre sectores antinómicos de poder, ¿sí? Que incluyen el haber atravesado el ANSES, el PAMI, en un montón de irregularidades que no solo tratan del embargo del domicilio que fue de mi abuela durante 40 años, hasta que falleció esperando cinco días una ambulancia y previo varios robos en taxi, combinados con el accionar de Víctor Santamaría y el accionar de Mitre como medio de comunicación y como parte monopólica del sistema que opera junto a Clarín y a Magneto, que además estaba asociado a Tinelli, Cristóbal López, Polka y demás, porque es un conjunto que además abarca tres compañías disqueras entre las cuales existe Sony. Sony, que o casualmente, es la que financió al local que operó en mi contra, que debía arreglar aparatos, no robar evidencias, sino arreglar aparatos. Es más, cerraron locales, cerraron locales, abrieron otros locales, y todo eso fue financiado tan bien como borrado de evidencias, porque ahora quieren hacer de cuenta lo que hacen siempre, un montón de cosas para tapar los hurtos en mi contra. Y, además, que hay gente destinada a destruir y tergiversar evidencia. Es raro, es raro, una vivencia bastante rara que tienen algunos personajes. Boleto de ingreso, Johnny K, Regional Park. Reserva de Bioesfera, Sea Flower. Mirá vos. Hay mucha, mucha evidencia de la cual hablar, de la cual jamás hablará FM La Tribu. Uno tiene ganas, porque, evidentemente, está bastante complicada cuando le preguntamos sobre la transparencia política y sobre la anticorrupción. Al igual que otras radios, ¿no? FM Metro le pasa lo mismo muy habitualmente y de modo muy profundo. Precisamente muy profundo. Sí.